¡Bravo! Haces muy mal en elevar mi tensión En aplastar mi aglición Y sigo así, ya verás Miro el reloj, es mucho más tarde que ayer Te esperaría otra vez Y no lo haré, no lo haré Donde sea nuestro error sin solución Fuiste tú el culpable, lo fui yo Ni tú ni nadie, nadie puede cambiarme Mil campanas suenan en mi corazón Qué difícil es pedir perdón Ni tú ni nadie, nadie puede cambiarme Vete de aquí, no me supiste entender Yo solo pienso en tu bien No es necesario mentir Qué fácil es atormentarse después Pero sobreviviré Así que amodré, sobreviviré ¿Dónde está nuestro error sin solución? Fuiste tú el culpable, lo fui yo Ni tú ni nadie, nadie puede cambiarme Mil campanas suenan en mi corazón Qué difícil es pedir perdón Ni tú ni nadie, nadie puede cambiarme, no ¿Dónde está nuestro error sin solución? Fuiste tú el culpable, fuiste tú Fuiste tú el culpable, lo fui yo Ni tú ni nadie, nadie puede cambiarme Mi campana suenan en mi corazón Mi campana suenan en mi corazón Qué difícil es pedir perdón Ni tú ni nadie, nadie puede cambiarme, no Ya no Ni tú ni nadie, nadie puede cambiarme, no Ni tú ni nadie, nadie puede cambiarme, no No Ni tú ni nadie, nadie puede cambiarme, no